Caronte, de Lord Dunsany Caronte se inclinó hacia adelante y remó. Todas las cosas del mundo eran una con su infinito cansancio. Para él, la cuestión no se reducía a simples años o siglos, sino a ilimitados flujos de tiempo, y a una antigua pesadez y a un punzante dolor en los brazos, que se habían convertido en parte de un laberinto creado por los dioses y un pedazo de eternidad. Si los dioses le hubieran enviado siquiera un viento contrario, esto habría dividido todo el tiempo en su memoria en dos fragmentos iguales. Tan grises resultaban las cosas donde él estaba, que si alguna luminosidad se demoraba entre los muertos, en el rostro de alguna reina como Cleopatra, sus ojos no podrían percibirla. Era extraño que actualmente los muertos estuvieran llegando en tales cantidades. Llegaban de a miles cuando acostumbraban a llegar de a cincuenta. No era la obligación ni el deseo de Caronte considerar el porqué de estas cosas en su alma sombría. Caronte solo se inclinaba hacia adelante y remaba. Entonces nadie arribó a sus costas por un tiempo. No era usual que los dioses no enviasen a nadie desde la tierra, pero claro, los dioses saben. Entonces un hombre llegó solo, y una pequeña sombra se sentó estremeciéndose en una playa solitaria y el gran bote negro zarpó. Solo un pasajero, los dioses saben. Y un Caronte enorme y abatido remó y remó junto al pequeño, silencioso y tembloroso espíritu. Y el sonido del río era como un poderoso suspiro lanzado por aflicción, en el comienzo, entre sus hermanas, y que no pudo morir como los ecos del dolor humano que se apagan en las colinas terrestres, sino que era tan antiguo como el tiempo y el dolor en los brazos de Caronte. Entonces, desde el gris y tranquilo río, el bote se materializó en la costa de Diz, y la pequeña sombra, aún estremeciéndose, puso pie en tierra, y Caronte volteó el bote para dirigirse fatigosamente al mundo. Entonces, la pequeña sombra habló. Había sido un hombre. Soy el último, dijo. Nunca nadie había hecho sonreír a Caronte, nunca nadie lo había hecho llorar. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.